La Maravilla, con su carácter privado, es una de las 34 MIPIMES aprobadas en el municipio de Pilón. Está contemplada entre las 11 que aportan al territorio con sus cuentas y pagos actualizados. Realmente sí es rentable, nos ha ido bastante bien, hemos visto el desarrollo, nos ha dado la posibilidad de volver a comprar, de reinvertir en materia prima. Nosotros semanalmente estamos trayendo harina y aceite, que es lo que más lleva esta fórmula de la galleta. Y entonces realmente sí nos da para el pago, el trabajador, para que se sienta un poco más cómodo, porque realmente ellos aquí, como quien dice, es un sacrificio bastante complejo lo que hacen por la calor, la situación que estamos pasando con la corriente, todas estas cosas. Incluso le subimos el salario, empezamos un salario al principio, vimos el desarrollo, la rentabilidad que íbamos a tener, le subimos el salario y pensamos subirlo aún más, porque realmente para mí ellos son los que se merecen que estar bien, que tener todas las posibilidades. Esta microempresa se compone de una cafetería, almacén y la galletera chochi. El objetivo principal nuestro es panadería, dulcería, y esa es la gestión que en esta primera parte hemos estado fortaleciendo, lo cual ya es un resultado. Mantienen la contratación para su gestión con organismos, empresas estatales y no estatales. Tenemos contrataciones como tal para la gestión de otros centros de costo que nos hemos propuesto como tal comercializar productos desde La Habana, desde la misma provincia nuestra que queremos extender a Orguín, que queremos también llevarla y es precisamente para irnos abriendo en función de los objetivos que nos hemos trazado y de las necesidades propias bajo las características que tiene el territorio. Cuenta con 12 trabajadores y sus productos son aceptados por la calidad de su elaboración. La galletera chochi es una oferta alimenticia de constante demanda y está enfocada en la producción de galletas, panes y dulces para potenciar el desarrollo del municipio en esta rama. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.